Hola, esta es mi hermosas bendiciones, que Dios te bendiga, mi hermana en la fe, mi dama en canción, y si estás pasando por aquí y te agrada lo que estás haciendo, suscríbete a mi canal, además que me olvides suscribirte a hermosas bendiciones, aquí yo comparto la palabra de Dios, enseñanza de la palabra de Dios, mensaje de la palabra poderosa del Señor, para así poder ser de bendición a tu vida, y también unas manualidades bien económicas que te pueden ayudar con productos de las Dollar Tree, si estás aquí en los Estados Unidos, sabes que todo producto en esta tienda es un dólar, bueno, aquí pues y reciclajes, así, si te agrada, pues entonces suscríbete, que Dios te bendiga y es más que bienvenida, aquí pues quiero compartir una simple manualidad de cómo hacer un lazo con cierta artillera, creo que así es que se llama, te la pondré en la caja de descripción, esta la venden en la Dollar Tree, se llama Burla Ribbon en inglés, y aquí es, así luce, si te gusta el estilo campo, pues eso te agrada, y unta el hilo y unta aquí, también vamos a necesitar los botones, pues esta también lo conseguí aquí, de este envase, cotecito, de la Dollar Tree, entonces vamos a usar dos botones, con uno lo adherí, con el pegamento caliente, con uno al otro, este será, porque van con la cinta artillera, algo así, entonces vamos a ver cómo vamos aquí, que vamos a hacer este lazo, a mí me enseñan y yo pues quiero así pasar esta, esto útil, que puede ser, para, tú puedes usarlo para una persona que le guste estilo campo, un regalo, puedes así hacer este lazo, y también para aquellos que le gustan, bueno, adornar sus arbolitos y de navidad, que pueden hacer estos lacitos más pequeños, o depende si es grande el arbolito, pues tú lo puedes hacer grande, no, si te gusta el estilo campo, aquí vamos a hacer, vamos a necesitar una tijera, para así poder cortar la cinta, la cual va a ser de este, aquí, así, circular, algo circular que tú, para saber el tamaño, que vamos a necesitar, una más pequeña que otra, y así yo creo que está bien, entonces la cortamos aquí, el sobrante, para entonces cortar otro más grande, que este, que ya cortamos, el que ya cortamos, entonces vamos así, entonces, ver la medida con la otra cinta de esta, para darle un poquito más, que sea más grande, acá como pueden ver, en cámara, entonces, vamos a hacer corriente, ya no necesitamos, y ya tenemos estas dos partes, después, vamos ahora a hacer aquí, vamos acá, entonces doblamos la otra también, y encima de la otra, vamos a correr esto, entonces vamos a necesitar ahora el hilo este, y un tanto, entonces vamos a estar amarrándola, una de la otra, hacia atrás, damos el sobrante, ahora, pues empezamos a, adicionarla, aquí, arreglarla, ahora, vamos entonces a buscar el botón, y entonces se lo pegamos en el centro, para añadirle una belleza al lazo, con el silicón caliente, entonces lo pegamos aquí en el centro, y le tapamos de ahí, y ya se va a ver el hilo, y ya se va a ver el hilo, entonces vamos ahora, vamos ahora, vamos ahora, vamos ahora, a cortar, un pedacito, 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 cortamos, cortamos, vamos a cortar esto en un ángulo, así doblamos, y cortamos, lo mismo, lo mismo, doblamos, y cortamos, entonces, ahora, vamos a amarrarla, en la parte así, hacia atrás, espero que se vea, esta parte así, creo que me adelanté, con el botoncito, pero vamos a ver, y vamos a la semana, Reglamos. Reglamos. Y así pues pueden ponerlo de un arbolito de navidad si así es de su agrado. Pueden hacerlo más pequeño o más grande como lo necesiten según el tamaño de su arbolito. Si les gusta el estilo campo u otros que puede ser el tradicional también pero con la misma forma de hacerlo. Y así tienen como amarrarlo hacia el árbol o corgarlo. Perdón. Ya. Entonces ahí ya tienen. Se les corta el sobrante de arriba. Y ya tienen pues el adorno para ese arbolito. Entonces ahí está. Está muy bonito. Entonces pienso que me quedó bien y espero se les agrada. Espero sus comentarios. Sobritos arriba. Para ver si les están gustando esta idea. Muchas gracias. Y que Dios la bendiga de una manera muy especial. En mi oración deseo siempre ser de bendición en mi vida. En sus vidas perdón. Con la palabra del Señor de bendición y con mi manera de serle útil y serle así de ayuda. Cuídense y hasta la próxima vez que Dios me permita tener un video. Papá. Le mostraré perdón. Las. Eh. Una foto. La. Cómo luce así en la pared. Para que se dé una idea de cómo luce en la cita. Papá.